Un restaurante de comida rápida del centro comercial Bonaire de Aldaya en Valencia ha sido evacuado tras declararse un incendio en el que no ha habido daños personales. Sin embargo, la espectacularidad de las imágenes y sobre todo el hecho de que el centro comercial es uno de los más frecuentados en Valencia ha hecho que la noticia sea viral este domingo. En el momento del siniestro, un total de 13 personas se encontraban en el interior del establecimiento, aunque todas ellas han conseguido salir ilesas y por su propio pie. Han indicado fuentes de la Guardia Civil que ha colaborado en el operativo de la evacuación. Tanto el oficial de bomberos presenten el incendio como uno de los responsables del establecimiento, han informado de que el fuego se originó alrededor de la una del mediodía debido al sobrecalentamiento de una de las freidoras.